Y otro término, para mí sería inevitable, debería comentar aquí, es el tema de la reputación online. Es decir, la semana se hiciera esta feira, la otra, arrancaremos el curso de reputación online en Sevilla. El curso del cual soy el responsable y que en los últimos dos años he venido dando sesiones sobre el tema. Y este es un modelo que he desarrollado para gestionar la reputación online. Mi comprensión sobre el tema es integral. Para mí la reputación online no es simplemente buscar para saber cómo estás en la página de Google. No es tampoco escuchar, escuchar, escuchar y tener un montón de citas. Escuchar lo que dicen sobre nosotros en los foros. Porque la verdad es que siempre hablan mal de nosotros. Siempre hablan mal de las empresas. Lo que está pasando ahora es que nosotros conseguimos capturar esas informaciones registradas y generar un informe. de poco vale. Lo que existe sí es una experiencia con la marca a través de múltiples canales y acciones que pueden ser el marketing viral, posicionamiento de buscadores, seguramente, y otros componentes que no voy a comenzar aquí ahora. El sistema de las sesiones. Pero no es una cosa solo que plasma la reputación online, sino un conjunto de cosas. Por eso que llamo de modelo integral de la gestión de la reputación online corporativa. Y la gestión online corporativa se comunica con la gestión offline. Una influencia a la otra. Esto es muy serio. Vamos a ver aquí un caso reciente de esta semana. Vamos a verificar cómo una cosa es el offline influido en el online. Finalmente, el término central de nuestra charla es gente. Ese término, people, personas, relaciones, y estoy simplificando en un único término llamado rente, si es el término caliente. Aquí, aquellos que han visto, que habéis visto, estudiado el marketing, sabéis bien, los famosos cuatro años peses, del profesor Macarty, y generó eso en principios de los años 60. El principio de los años 60 era otro mundo. Era otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Hay que preguntar, ¿por qué? Entonces este modelo sigue siendo el modelo preferencial en la enseñanza de marketing en todo el mundo? Por una única razón. Uno. Es bueno, no está malo. Dos. Es fácil, porque tampoco está malo. Y tres. ¿Por qué nos acostumbramos? Porque no es bueno. Estamos acostumbrados. Los profesores aprenden estos cuatro P's y enseñan los cuatro P's. Los alumnos aprenden estos cuatro P's y comparten estos cuatro P's en las empresas. Y todos hablan de cuatro P's. La cosa que fue desde el principio de los años 60, estamos hablando de 50 años atrás, pensamos cosas que en otros campos de la investigación. Medicina. ¿O dentista? Vamos a un dentista. El dentista tiene una oficina como hace 50 años. Bueno, no. Imposible. La enseñanza. La enseñanza es otra cosa también que está un poco parada dentro del tiempo. La verdad que sí. Todo el mundo. A mí me da mucha tristeza y ver que mis hijos aprenden de la misma manera que yo aprendí. Entonces memorización, pisar, otras cosas así. Y la verdad que nosotros los adultos estamos aprendiendo de manera más sofisticada que los niños, que es muy triste. Porque los niños que van a tirar del futuro. o aquí en España, por ejemplo, mostró. En la televisión presentó una escuela que tenía tablets y ordenadores. Así que tienen que aprender. Tienen las manos de las cosas, hacer unas cosas así. Aprender mucho más. Pero ese es otro tema. Las escuelas y los profesores no están preparados todavía no están preparados todavía para la tecnología. Pero entonces, muchas cosas cambiaron en los últimos años, en los últimos 50 años. Probablemente el marketing también está cambiando. Está cambiando. Y una cosa que llama la atención es el tema de nuestra charla, es este enfoque en las personas. Sería, digamos, el quinto T. Pero la verdad que es otra cosa. Personas son productos, son ventas, servicios, por ejemplo, no están aquí. Pensaba en productos, cosas tan guímas. Yo voy a vender botella, yo voy a vender jabón. Ese es el pensamiento. Quien creó el marketing fue una empresa llamada Procter Game. Primero fue una empresa llamada General Motors. Después fue una empresa llamada Procter Game. Fueron las dos empresas que inventaron. No fue universidad, no fue investigador. Fueron las dos empresas. La primera General Motors, la segunda Procter Game. ¿Qué vendieron? Bienes tangibles. ¿Dónde se gana dinero hoy? En bienes tangibles. En servicios. No le gana dinero en IBM. En servicios. Cambiar todo su modelo de negocio para enfocar en servicios. Entonces aquí no tiene servicios. O sea, hay que tener servicios. Y engagement. Promoción. Que es el P. Promotion. Promoción. Promocionar, promover un producto. A la gente de la calle, a la juventud, está preocupada de lo que habla una empresa sobre ella. Basta con ver los anuncios de 50 años. De hace 50 años. ¿Cómo eran los anuncios? ¿Cómo eran bonitos? ¿Cómo eran felices? ¿Cómo los productos eran importantes? ¿Cómo los productos eran la primera cosa que aparecía en el anuncio? El producto. Hoy si verificamos, yo soy publicitario, si verificamos, cuando vemos un buen anuncio, no tiene producto. ¿Quién aparece en los anuncios? De un buen anuncio. Las personas. Significa que la gente no quiere ver producto. Quiere ver otra cosa. Promocionar producto. Quiere engagement. Sí, con la marca. Es lo que hay en la relación. ¿Vale? Entonces ese es el punto de los términos que debemos tener en la cabeza de aquí a los próximos 5 años. Ahora, hay implicaciones. Seguir por ese camino tiene consecuencias. Consecuencias en 4 campos que traigo aquí. En la privacidad, en la transparente, en la reputación y en los negocios. ¿Ok? Como estamos. Estamos bien. Efectos en la privacidad. El concepto de público y privado es un concepto muy interesante. Y este autor, Jeff Jarvis, que empezó como un blogger, es un blogger muy reconocido, muy famoso, no sé si suena. En su último libro comenta sobre un término, que podría ser un término caliente también. Publicación. Publicación. Publicar. Que viene de un otro término también que conocemos que es el prosumers. Que son los consumers. Somos consumidores y productores de información. Antes, para transmitir información. ¿Qué habría que ser? ¿Hay algún periodista aquí? ¿Hay algún periodista? ¿Habría que tener una gráfica? ¿Papel? Hoy muchos bloggers en España tienen más audiencia que muchos buenos periódicos, que tienen papel gráfico, tienen conocimiento, la necesidad de información sigue existiendo y la capacidad transmitida también es fundamental para ganar dinero con este tipo de negocio, pero el suporte, el papel, ¿verdad? Entonces él comenta que el prosuner es el productor y consumidor de información. Nosotros éramos solamente consumidores, ahora nos da la gana de escribir algo en Facebook, comentar alguna cosa, y es una maravilla, es una maravilla que tantas informaciones buenas que los periódicos no nos dan, que la televisión no nos da, que muchas de las veces nos transmite solo basura, ¿verdad? Vemos mucha televisión, hay alguien que ve televisión de verdad así, porque era un hábito, yo tenía el hábito de ver televisión, pero cada vez menos es un hábito, y si es así, imagínate la juventud, las nuevas generaciones, menos una vida, niños no, porque niños no tienen otra cosa, tienen que ser obligados a ver, pero también tienen games, pero los jóvenes, los adolescentes, y si ven televisión, ¿cómo es el lado de ver televisión de un adolescente? ¿Ya habéis observado un adolescente viendo televisión? ¿Cómo es? Seleccionan rápidamente. Y de los adultos también, ¿no? También, ¿no? Zapeando. Zapeando, y televisión, y ordenador, y tuiteando, y hola, ¿ya? Es así. En las sociedades avanzadas, es así. Entonces, él comenta sobre esa obsesión con la intimidad, proteger la intimidad, la protección de la intimidad, que es algo sagrado, no hay duda. Pero que este concepto, pues por lo que vemos, la gente no tiene vergüenza y se preocupa mucho con la intimidad cuando son de sus fotos de viaje, ¿verdad? Cosas así, las fotos del niño, el bautismo, las tonterías que hicieron ayer, cosas así. Pero hay que tener cuidado, porque hay algunas cosas que tienen implicaciones. Entonces, el público y privado es algo que es complicado. Y para las empresas, todavía más. Porque en general, las empresas tienen el público muy pequeño, gestionado por quién? Gente de relaciones públicas. Gestionado por gente que solo gestiona una puntita de todo el negocio. Porque la verdad es que la empresa tiene sus intereses y no quiere compartir con mucha gente, ¿verdad? Es normal. Pero cada vez más, esto va abriendo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una presión normal, los consumidores, para expandir un poco ese espacio de visibilidad de las empresas. Cada vez dejar de ser privado y ser un poco más público. A eso llamamos de qué? De transparencia. Que es difícil. Pero ese es el camino. La tendencia. Que está aquí. Ahora, la transparencia. Que es complicada porque ya comentaba. Porque existe esta dialéctica. Esa fricción entre controlar el mensaje y mantener una credibilidad. Espero no tocar aquí ninguna fibra sensible. Pero estamos viendo que significa esto en este caso. Y como es la presión de internet en este caso. Y aquí vemos también lo que había comentado antes del offline y online. ¿Conocéis esta plataforma llamado Actual? Es una plataforma que fue, por ejemplo, utilizada por miles de personas que firmaron una petición contra los anunciantes en el programa de La Noria. ¿Se acuerdan de este caso? De La Noria, que fue una entrevista con la madre del cuco. Esta plataforma. Esta plataforma, en internet, fue utilizada por miles de personas para que algo pasase en contra de tal situación. Y esta plataforma ya tiene 60 mil personas que firmaron una petición direccionada al World Wildlife Fund de España sobre el suceso con el rey. Entonces, que era una cosa privada. Su cacería era privada. Pero si destapó. Entonces, es algo muy complejo de direccionar por instituciones, por empresas, por personas. Esa transparencia. Y efectos en la reputación. Entonces, central en la reputación es la confianza. ¿Cómo podemos saber si existe una buena reputación de una empresa o una mala reputación? Hay muchas maneras de definir la reputación. Pero, sobre todo, definimos por comportamientos visibles. Es decir, del tipo, me cae bien, admiro, respeto, sobre todo confío. En general, una empresa de buena reputación suele ser una empresa a la cual yo confío. El problema es que la confianza en Internet, que se construye Internet, este es un tema que voy a abordar en una ponencia más adelante, aquí en la Sevilla, en el Hoyas Marketing. ¿Cómo construir confianza en Internet? Es algo muy complejo. Porque existen verdades y mentiras. Y Internet tiene su lado oscuro. Tiene su lado bueno. Personas de buena voluntad, de buenas ganas, ayudan a otras personas. Por ejemplo, en mi caso, decidí hace 15 años, que prácticamente solo viajo en base a opiniones. que están en la red. Viajo. En varios países solo viajo, o pregunto a una persona del país que me ayuda, o busco los foros de Internet y decido el hotel, los sitios, lo que sea. En 99% de los casos me salió bien. Yo creo que es mejor que comprar un libro. Porque mi última experiencia comprando un libro de verdad... Claro que siempre compramos un librito cuando estamos viajando porque es interesante consultar alguna cosa. Pero ahora mismo, ya vemos también que hay aplicaciones de turismo. El problema de la aplicación de turismo es que dependiendo del sitio, tú no tienes un fin. Pero bueno, la última vez que compré un libro de verdad para viajar, fue en 91. La primera vez que estuve en Europa. Fromers. Un tocho de esos tamaños. Era como viajar en Europa a 45 dólares al día. Por aquella época se conseguía encontrar cholos así de 45 dólares al día. Pero lo que quiero comentar aquí es también que es un campo fácil y muy claro donde se ven las cosas. Es lo que pasa con TripAdvisor. ¿Habéis visto? ¿Qué está pasando con TripAdvisor en Reino Unido? Está sufriendo una presión muy grande. Porque TripAdvisor, el nombre de propia marca, el consejer de viaje, tenía un eslogan que era más o menos como información que puedes confiar. No exactamente así, pero en ese sentido. Entonces el organismo que reglamenta la publicidad en Reino Unido, dijo, tú no puedes utilizar más esta promesa en su eslogan. Tienes que cambiar. Porque verificaron que hay muchos y muchos casos de mentiras online. De resenhas que no son verdaderas. De acosos a hoteles, pymes, o que sea. Por miles, por multitudes de razones. Es la competencia que quiere perjudicar un determinado negocio. Es un cliente mal intencionado que no pasó nada, que escriba una cosa mentirosa o absurda. Hay gente que es honesta, es normal, hay gente que es deshonesto. Y hay gente que es loca, intolerante, y prefere perjudicar las personas de bien que están trabajando. Yo soy una persona que me considero normal. Es decir, si me encanta, escribo lo que me encanta. Si detesto, y detesto mucho, escribo también. Pero hay que... Más o menos, yo no escribo nada. No escribo... Me gustó un montón de cosas, pero me faltó... Porque es imposible ser agradable a todos en todos los momentos. Entonces, debo, debo. Pero yo no tengo mis resenhas de tripas de Pfizer. Ok? Y las hice de manera honesta. Para muchas personas que no hacen. Entonces, ese es un tema. La difamación online es una implicación de las relaciones de internet. La difamación online. Ok? Esta cosa de que todo se puede decir en internet, no es verdadera. También en Reino Unido, ya hay personas que en Twitter comentaron. Es que te mataré. Y esas personas están en la cárcel. Entonces, hay muchas cosas, muchos movimientos. Y en el curso, yo daría una sesión sobre eso. Sobre activismo online, que es el tema de actuar, por ejemplo. Que son cosas manipuladas. Cosas muy peligrosas. Movimientos que no son auténticos. Ok? Que usan internet como herramienta de movilización. Efectos en el negocio. Bueno, este PC está en momento de cambio. Hay siempre un riesgo muy grande. Ok? Pero yo creo que hay que aprender. Las empresas están aprendiendo. Lo que está pasando aquí, todas las empresas, en Estados Unidos, Europa, etc. Están aprendiendo a convivir con este nuevo concepto y este nuevo modelo. No hay todavía reglas ya. Hay caminos. Los caminos están más o menos quedando claros. Que es lo que estoy presentando aquí. Entonces, porque veamos cruzando multitud de informaciones. Que las cosas convergen en lo que llamamos la era de las relaciones. Donde la confianza es el activo más de valor. Ok? Y donde es necesario, en el caso de comunicación específicamente. Este autor escribió sobre generar contenido. Que se ha distribuido en múltiples canales. Para sostener, mantener conexiones. Eso fue hace dos semanas. Él está comentando algo. Que Gary Hamel. Que es un autor de estrategia. De esos pesados. Grandes. Un grande de la estrategia. Escribió hace diez años. Lo que pasa es que Internet. El movimiento de Internet. Hay gente que ya escribía. En 96, 97, 98. Cosas que están ocurriendo ahora. Ok? Son visionarios. Esos siguen de moda. Lo que no están de moda es lo que dijeron a estas personas. Que eso no va a ocurrir. Entonces, llegamos a nuestras conclusiones. Ok? Más que conclusiones. Hipótesis de trabajo. Para el futuro. Que quería compartir con vosotros. Lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Sobre las empresas. Y sobre nosotros como individuos es la presión. Hay muchas personas que dicen. Es que ya no aguento más tantas redes sociales. Twitter, Facebook. Como hago para actualizar. Es que hay una cosa que es una fatiga tecnológica, natural. Por una falta de comprensión. Porque hay otras cosas que son prueba y error. Entonces es normal. Con las empresas pasa lo mismo. Pero la única manera que aprendemos a nadar. ¿Cuál es? Tirándonos a la piscina. La única manera. Es muy... Es un peligro. Cansa. Un cansancio increíble. Pero es la única manera. Entonces. Esta presión es inevitable. En el olvido. Oportunidades. Pues solo aguentamos la presión. Porque vemos que al fin del túnel hay alguna cosa. Entonces. ¿Hay oportunidades? Si hay. Muchas oportunidades. Si aprovechamos toda esta fuerza. Que tiene internet. Que tiene estas personas. Que tiene la tecnología. Y empaquetamos eso. Y sacamos provecho. Vamos a lanzar nuevos negocios. Vamos a lanzar nuevos productos. Vamos a lanzar. Vamos a relanzarnos como profesionales. Es lo que estos chicos de 28 años. Ficiaron. Entre. Ser ingeniero de la NASA. Y crear una. Una. Saliendo Stanford. Que es posiblemente la mejor. Porque se habla mucho de Harvard. Pero Stanford. Es Stanford. Stanford. En términos de tecnología. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Además de la administración también. Los chicos estaban allí. Y entre. Optar. Por. Ser ingeniero de la NASA. Y. Producir una. Para un cacharro. Prefirieron. Producir una. Para un cacharro. No. 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 Hay un otro modelo que es el modelo de narrow cast, modelo estrecho, donde yo consigo hablar tu a tu, individual, pequeños grupos. Este modelo, este modelo, genera un efecto colateral llamado dispersión. Es decir, yo lanzo una bomba, consigo alcanzar y atingir, alcanzar algunas personas, algunos consumidores que me compro y otros que no. Es esto, es esto. Si yo estoy, ¿por qué buscamos un sitio para abrir una tienda en una calle donde tenga más movimiento? Porque si acaso la gente mira la tienda y entra. Entonces es el principio de estar presente donde hay un montón de gente. Es el principio del broadcast. El principio del narrow cast es también, claro, me voy a donde hay gente, pero yo conseguiré hacer una relación más individualizada. El problema aquí, el efecto colateral también, es que no me paga muchas veces. Ahora uno a uno. Uno a uno, yo no me paga. Entonces lo que ocurre es que es un mundo ahora donde estas fronteras se diluyen un poco. De la masa, del mercado de masa y del mercado individual, lo que genera esta customización de las cosas. Hacer las cosas a su manera. Y yo creo que será a partir de la relación entre estos dos mundos, la interacción entre estos dos mundos, Broadcast y Narrowcast, que las grandes campañas de comunicación de marketing, conseguirán ser exitosas. ¿Me explico? Solo invertir en televisión es imposible hoy en día. Sabemos todos, todos de estrategia, de marketing y de agencias, sabemos que solo en televisión, su campaña probablemente no tendrá la misma efectividad. No es que no sea bueno, no tendrá la misma efectividad. Solo internet, dependiendo de los objetivos, dependiendo de los objetivos será fenomenal. Porque internet tiene unas ventajas como bajo coste, muchas veces el enfoque es mejor. Puede ser que sea suficiente. Pero para grandes campañas, para, por ejemplo, Prophecy Gamble, muchas veces necesita también el apoyo de la televisión. Entonces yo creo que las dos cosas van de la mano. En muchos casos. Lo que está en el medio es que sale mal. Prensa, escrita, radio, eso es que sale mal. De los dos mundos van a cada vez más convergir. La televisión cada vez más parecerá internet, cada vez más parecerá televisión. Y los aparatos serán todos. Ahora mismo tenemos televisión que ya sale de fábrica, un carnet de conexión a internet. ¿Verdad? Es inteligente, ¿no? Es smart, móvil. ¿Ok? Y por último, y aquí ya estoy terminando, lo que pasa es una nueva manera de generar influencia. Eso es muy reciente, una investigación de altímetro, muy reciente. El campo de la influencia, que es el campo de la persuasión de toda la vida, está siendo replanteado. Las bases, los pilares de la influencia, consideran todo lo que hemos visto. Están cambiando. Ahora, efectos en nosotros. Yo creo que primero, es tener la capacidad de ser flexibles. Hay que ser flexibles. Sabes que estos árboles no tumban porque hacen eso, ¿verdad? A veces un tornado, un carvalho, se va y eso no. Entonces, cambiar de tipo, ser flexibles, yo creo que es una aplicación que tenemos. La segunda cosa, es gestionar esa complejidad. Claro que todo eso genera una complejidad. Una aplicación, mañana otra aplicación. Una red social, mañana otra red social. Un producto y ahora otro producto, un hábito de consumidor, otro hábito de consumidor. Un modelo de gestión, otro modelo de gestión. Lo que pasa es muy complejidad. Los grandes gestores, y las grandes empresas, por consecuencia, consiguen simplificar, cortar lo que no es necesario, y hacer una cosa que es mantener el fondo. Al fin y al cabo Las reglas fundamentales Del negocio Tales como satisfacción del cliente Ojo en las márgenes Cosas que sí Que son de Ford Que aprendemos hace muchos, muchos años De Ford Estas siguen Un buen gestor sigue mirando Estas cosas Pero cambian Digamos, el lector Así que Como último comentario Ahora me despido y agradezco por la participación Pero abrirei para preguntas Algunos comentarios Todo lo que vemos Muchas veces pensamos Las cosas cambian muy rápidamente A veces No cambian muy rápidamente Es como la tierra Está girando y nosotros no percebemos Pero de 95 Pensamos en nuestras vidas De 95, 92, 99 Hasta el día de hoy Como las cosas cambiaron Vamos olvidar Hay cuestiones económicas No es eso Quero cambiar La manera de hacer negocios Vamos cambiar A veces A veces percebemos muy rápidamente Como esto de Instagram Mil millones en una empresa Pequenita Chavales Y otras cosas que van poco a poco Poco a poco Poco a poco Como por ejemplo Corrió con Con Kodak ¿Quién podría imaginar Que Kodak La Kodak de toda la vida Dejara de existir Y esta empresa Que somos Deben decir Cantidad de empleados Como estos Somos aquí Ganan Esta cantidad de dinero Entonces Porque algo cambió Y Kodak no percebió Y muchas empresas Sabemos Que hay muchos Ejemplos Podríamos estar aquí Dos horas Dando ejemplo De empresa Encyclopedia Británica Hotel Xerox Xerox ¿Cuántas empresas Si no percebieron El movimiento No hicieron El cambio Própria Hillel Packer Entonces Parece que es despacio Pero cambió Muchísimas gracias Y estoy abriendo Para complementar Y pendientes ¿Vale?